y sean bienvenidos a un nuevo de su canal el salvador para el mundo de la pasión producción de la maleta en donde nos encontramos chicos ahora como se llama aquí usted ahí dice mire papayito alto de la cueva pues como dijo ella estamos en espacio acuático alto de la cueva nos encontramos en la zona oriental del país en San Miguel lo vamos a invitar a que conozca este precioso lugar acuático bueno como pueden ver ya nos encontramos en el parque acuático los altos de la cueva va pues no, no me equivoqué y si me equivoqué ponen la información aquí bueno ahorita estamos en el lugar de las tarifas o sea aquí dice se lo voy a leer a partir del 1 de diciembre de 2015 ingresos personas nacionales 1.50 ingresos de personas extranjeras sin excepción de edad 3 dólares parqueo de vehículo liviano por si trae carro es de un dólar parqueo de vehículo pesado es de dos dólares etcétera etcétera ahí le vamos a dejar las tarifas para que las puedan ver bueno gente no lo vamos a creer pero aquí en este parque acuático de los altos de la cueva no me equivocaba no sé si se logrará ver pero allá está un garrobo no sé si se mira garrobo volte a ver para aquí se reí para la cámara garrobo no sé si se mira si lo ven comenten mira hasta la cabeza agacha aquí estoy aquí estoy bueno aquí estamos con nuestro amigo Camillando Vlogs mucho gusto Erwin González ¿tiene un canal de YouTube? si le invitamos a que se suscriban al canal de Camillando Camillando Vlogs Camillando Vlogs ahí pueden ir y comentar como ustedes ya saben que yo me trago comentar en los comentarios desde el canal de él que van de nuestra parte digan ahí vamos del canal de El Salvador por el Mundo y se suscriben y bueno mis queridísimos suscriptores seguimos de aquí desde el departamento de San Miguel estamos en el parque acuático de los altos de la cueva ahí está me llega a la vida estudiado venga chocale vámonos allá me dejó ignorado miren me dejó ignorado me dejó con la mano así es que no salgo yo tampoco comenten si nos vemos o no nos vemos porque nosotros no sabemos no sabemos si nos vemos todavía ahí después vemos el video y nosotros no vamos a ver bueno volviendo a lo que estamos hablando nos ubicamos nos encontramos ahí se me lengua la traba nos encontramos en este lugar muy 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 bonito ahí mira ahí te voy a ganar ahí está bien yo la cancha saliendo aquí no me ya está te voy a ganar nos vamos a ir a tirar vamos sí vamos te vas a tirar sí va yo ya la Levi sí digo yo no la Levi se va a tirar señores sí señora ahí después no se vaya no me puedo tirar no me puedo tirar no nada ya dijo que se va a tirar así que te tienes que tirar no yo me voy a tirar Levi no me puedo tirar si tienes que tirar mira y a la hora de los cubos ni yo tampoco me tire crees vos sí a la hora de los cubos ni yo tampoco me tire es que yo no pero mira pero si me puedo echar un partidito acabamos de cometer una regada por qué andamos con mascarilla no pero es obligatorio se vale ah pues no si vienen a este lugar es obligatorio andar con mascarilla pero pero ahí vienes una gente sin mascarilla vienen de bañarse digamos yo ando bañando pero en sudor y nosotros estamos como así que en chambroso nosotros andamos pero bañando en sudor así que sigamos en teoría tendríamos que andar sin mascarilla también pero bueno estamos bañando cuatro cuando ya nos estemos bañando le vamos a volver así que sigan viendo Música bueno y seguimos aquí desde los altos de la cueva un árbol muy bonito al cual los invitamos a que vengan a conocer con toda su familia lo recomendas Levin? si bastante bueno nosotros dos todavía no nos hemos ido a meter a las piscinas y ya estamos recomendando el lugar porque la verdad es un lugar muy excelente muy muy bonito muy lleno de zonas verdes o sea de muchos árboles oxígeno muy puro que pueden venir a respirar con su familia bueno que siempre respiran pero este oxígeno es muy puro digamos no sé si se me entiende en teoría el lugar es muy bonito los invitamos 10 de 10 que vengan a conocer con su familia bueno nosotros les dijimos también que cuando volviéramos nos volviéramos a ver íbamos a estar dentro de la piscina pero dada casualidad y lastimosamente todavía no nos hemos cambiado y no nos podemos meter así porque nos van a sacar bueno de hecho nos han dado permiso de quitarnos las mascarillas porque el uso de mascarillas en este lugar es obligatorio entonces nosotros estamos infringiendo bueno hubiéramos infringido esa regla si no nos hubieran dado permiso pero como nos dieron permiso de quitarnos la mascarilla para poder bloguear o grabar no sé cómo se dice nos la hemos quitado pero bueno ya en la otra parte en la otra parte como que varios videos estoy grabando dios mío me está pasando bueno cuando volvamos ya vamos a estar dentro de la piscina así que sigan viendo y bueno seguimos ahorita va a escuchar solo mi voz seguimos con esta niña levis y con la esposa del señor director ay saludos hola lástima que nos grabamos nos comimos está bien buena la sopa solo fotos le tomamos solo fotos le tomamos y lo que nos comimos te dice si dejó en la mitad estoy llorando estoy llorando no quiero no quiero no quiero la que ni dos tortillas se comió pero yo pensé que ya pasó antes decime el que comió solo tortillas con queso yo los tortillas con queso comí eso me dio donde comer no es mentira la verdad que la niña 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 sonia castillo está de la mano vos vos estás va a tener la niña sonia castillo nos dio una rica sopa de frijoles con elotes carne carne verdura y de todo de baja sopa yuca yuca quesito yo solo el queso me comí pero me comí como tres tortillas lo importante lo importante es llenar esto pero lo importante es llenar esto y yo no lo llené miren como disfruta la niña isabel como lo está pasando niña isabel super bien la verdad es que el agua está bien fresca y parece calor acá en san miguel super recomendado este lugar de uno al diez digamos que quizás como un nueve porque esta piscina no está llena completamente y hay alguien que no quiero mencionar que le da como como cosita que está que está liso en el fondo alguien que o sea ella ella o sea ella ese inquilino que está ahí alguien que su nombre empieza con L y termina con Evis jejejeje bueno y pues si la verdad está 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 algo hay lana yo me estoy deslizando hay mucha lana bueno ya nos vamos a trasladar a otra piscina porque peligroso en esta pueda pueda acontecer un accidente por la lana que tiene la piscina abajo así que a la otra piscina bueno ahorita el niño nos va a demostrar como nada como que chimbos niño 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 ven ese no fue el primo para los que no saben él es mi primo yo le enseño todo lo que sabe yo le enseño todo lo que saben que no lo creen y el otro es mi primo porque le gusta reírse igual que el mío y es tu primera vez nadando si y con quien andoes hijo conmigo allá está mi padre ah que chivo y viene enseguido no tanto no tanto y cual piscina te gusta mas esta pero el tobogán ah pero lastimosamente el tobogán no está funcionando y así es como chepito acabo sin un diente así es como mi primo chepe acabo sin un diente va chepito yo no puedo nadar 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 si ella no va a salir uy el primo no no yo no mire ¿Quién ganó? Yo gané ¿Quién ganó Gali? Que nos quitemos dicen Fuera Pollo, fuera Oh, oh mi hermano Mira ya, se parece a vos Ahí va el niño Ahí listo, uno, dos, tres Pero que no hay aquí pues Me siento timado ¿Por qué? Me siento embarajeñado Es que supuestamente Es que supuestamente Es que supuestamente Supuestamente yo pensaba Que se tenía que tocar aquí Para ganar Pero no, por lo visto Tiene que tocar aquí, yo llegué hasta allá de justo No se vale Llegar a la mitad Pero, pero como es señorita La vamos a dejar ganar Primo, ¿qué es caballero? Primo, ¿qué le pasó? Primo, no se me ahoga Primo, no se me ahoga Un punto ¿Dónde Primo? Es yo una vuelta de gato quiero dar Espera Es la vuelta de gato Yo quiero bailar Una que está más allá es más honda Vamos a tocar la leita Un poquito Un poquito No te pongas No estoy de punta No estoy de punta Espérate, espérate Vamos a ver si está de puntita No, no está No estoy de punta No estoy de punta No lo está Es que estaba abusada No está ni de punta No está ni de punta No está ni de punta Primo ¿Qué hagas? Oye niño Yo también puedo eso No, no 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 Vamos a otra piscina Vamos a otra Vamos Bueno, ya nos encontramos en la cuarta piscina, ¿verdad? La cuarta, no, la tercera. Es la tercera. Ay, me ponen en blanco y negro, por favor. ¿Qué ando usted? ¿Por qué me ando equivocando? Yo creo que se vio. Ya a ratos me ando equivocando. O sea que ya recorrimos tres piscinas del lugar este. De este lugar. O sea, esta es la tercera. Esta es la tercera. O sea, esta que ven ahí. Esa es la tercera piscina. Y después nos vamos a ir a la cuarta. Y a la quinta. Y a la quinta. En este lugar pueden encontrar cinco piscinas para venirse a dar gusto. Para que se quite el calor. Porque el departamento de San Miguel se caracteriza por ser un poquito caliente. Así que los invitamos a que vengan con toda su familia. A meterse a estas ricas piscinas que son aguas. ¿Qué les digo? Muy ricas para venir a quitársela calor. Así que sigan viendo. Voy a probar a la piscina. Encontrar este pejito que tenemos. ¿Cómo está? Ahí está. Este es el agua, Levi. Este es el agua, Levi. Bueno, pues este es el Levi. Casi nos quieren dar aquí ustedes. ¿No te queremos, Arija? No. Bueno, pues no te pregunte. No me ha metido este Levi. No me ha metido tu. No me ha metido tu. No me ha metido tu. Vamos. Este niño. Vámonos. Vámonos, niña y hija. Aquí no me quiero. Dale. Ya mucho me mojé. Ya me puedo ir. No me sienta al agua. Eso sí se siente aladita. Eso se siente fresquita, vean. Sí, siente aladita. Voy a abrir la boca. ¡Cochino! No, hombre. El agua está bien aladita. Más que el departamento de San Miguel es algo caliente. Y le vamos a contar que aquí le venimos a ir a sentir a esa pareja que están viendo ahí. Exponiendo infieles parte 2. Le vamos a preguntar si son pareja. Le vamos a dar 10 dólares si nos deja revisar el message y el whatsapp. Youtube le va a decir. No, también no sabemos. No se pueden mandar mensajes en Youtube. No sabemos que se puede encontrar allí. No sabemos que puede buscar el muchacho. Así que hay que ver. Aquí la metí y ya vengo. Quiero apuntar. Bueno, bueno, seguimos aquí. Desde San Miguel. Exactamente en. Parque Acuático. Alto de la Cueva. Alto de la Cueva. Más mejor la esposa de Gordito Sabroso. Se prendió el nombre del lugar y no yo. Yo a poco me dije el nombre del lugar ya. Ya acordándome. Porque a menos se me olvida. Como mi memoria es de corto plazo. No, hombre, no lo grabé. Ya no, ya me voy. Ya no, ya me voy. Ahí se la agarren, que la agarren ahí a mi loco. Y aquí desde las fuentes Beethoven en la colonia Escalón. Yo me despido de ustedes. Esperando que les haya gustado el video. Ya saben, siempre los invito a que se suscriban. A que compartan y que comenten otros lugares que quieren que visitemos. Así que bueno, yo con este fondo de aquí de la ciudad capital. Me despido. Mi nombre es Luis. Y nos vemos en un próximo video. Valeu.